Mierda, que esto tiene roca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, situación. Nos pasamos ayer con relativa facilidad a nuestra amiga Zapdos. La verdad. Sigo sin entender la vida. O sea, en estas ocasiones uno se requeda de replantearse de qué es lo que ha podido pasar. Y nos paramos a pensar por qué cojones no funcionó la arbustez. Pero bueno, pelillos a la marca se suele decir, ¿no? Vale, situación. ¿Qué tenemos? Tenemos ya solamente una isla, un boss aparentemente más, porque sinceramente me espero que Kyogre sea otro boss. O sea, me parece bastante lo que apropie que Kyogre esté enfermo y que sea como que se le ha ido la puta cabeza o no sé qué mierda si te enfrentes a él o a Lucius. O sea, es que me espero que uno de los dos se le pide la flau y te tengas que enfrentar a él en modo combate. O sea, por eso digo que no me espero que sea el último boss Articuno. Con lo cual, vamos de cabeza por la isla que todavía nos queda un largo trecho. Vale, pues lo habíamos dejado tal casi. Tenemos en equipo a Ovni, a Chachi, a Magarricuaza, a Elber, a Gojo y a Taco. Teniendo en cuenta que ya nos han permitido poder tener una mejora de capacidad, tenemos para poder tener treinta. Necesitamos treinta para Metagross. Próximo objetivo es Metagross. Próximo objetivo es Metagross. Después evolucionaremos a Chachi que también son otras treinta. Y a Ovni que son treinta, ¿vale? Sí, pues ya sabemos cuáles son los objetivos de coger escamitas. Vale, ahora lo siguiente que tenemos que hacer era irnos para el puerto. Nos llevamos para el puerto, a nuestro barquito. A nuestro barquito. Tercer intento. A por nuestro barquito. Y nos vamos a la siguiente isla. Los aguas se han ido volviendo más y más revueltas desde que zapamos una vez. Que a veces es más difícil trazar rutas seguras. Hace horas que debemos haber desembarcado. Oye, Lufius, llevamos un buen rato dando vueltas. No sé, no sé, es complicado, pero llegaremos. Tenga fe en mí, señor. No, el plano es de fe, es de falta de combustible. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que o desembarcamos en algún sitio y conseguimos más combustible, nos quedamos parados en mitad del mar. ¡Anthony! ¿Qué se usa como combustible? Madera lo más común. Si no he perdido la orientación, ¿no deberían haber algunas islas por aquí donde podamos recolectarla? Sí, aunque eso nos llevaría más al sur de lo previsto. Pues no nos queda otra. ¿Crees que podemos alcanzar alguna de ellas pronto? Eso creo. Si Fione trabaja un poquito más del usual, claro. ¡Fione se esforzará! Pobrecilla. No se hable más entonces. Vale, pues mira, pensaba que hemos llegado a la isla de Lilo ya. Pues todavía, ¿no? Bueno, pues a buscar madera. ¿Se ha traído un hacha Mr. Anthony? Por supuesto que no. Probablemente tengamos que aintrarnos en el panel de recoger madera de toda la que podamos del suelo. Fione es muy pequeña y está cansada. Fione os dejará en la recorrección a vosotros. Fiii. Ya se ha hecho mucho en Isla Glauco. Y cuidando de los otros del mar. Descansa. ¿Y yo qué? Yo también fui útil. Yo también voy a descalibrarme de... Venga, a trabajar. Es un cara dura. Pero llevaré a Fione, ¿no? Vale, sí. Es que lo que me da miedo es no tener a Fione en el equipo. Vale. Veo objetivos... Oh, Politoeth. Interesante. Interesante. Me gusta un pelitoeth, pero no tiene la vida buena. Dios bendito, pero cuántos objetos hay aquí. Vale, pues primer Pokémon de hoy, ¿no? Venga, a ver. En la última vez tenía un Pokémon muy good. ¿Qué se hará ahora? Bueno. Y perrae de otro paro que se habla en secundaria. Lo tenemos. Un Graplock. Demolución represalada. Que ha quedado más certera. Un Jellicen. Pues ya va a pasar un Poltergeist y Ventisca. Musarna. Y un Stowland. Sinceramente es el que me gusta. Eso y Jellicen. También cuenta que la pelota tenemos. Pues será un poco que no metemos a la ruleta. Así que vamos a por ella. Vale. Ya estamos con nuestra ruletita. Yo lo que digo. Creo que el que más me gusta... Sotutlan. Madre de Dios. Algún día aprenderá a escribir yo los nombres. Tío bendito. Vale. No sé. Vamos a sonar a cómo escriben los nombres. Y vamos a por la ruleta. Que es un poderoso... Jellicen. Me gusta Mr... Mrs. Spring Girl. Vamos a por Jellicen. Vamos a por nuestro Jellicen. La verdad. Buscamos a un Poltergeist y Ventisca. A ver. Que el ataque de agua que tenga sea de categoría física. Igual que el de Fantasmo. O sea, el Stab... Bueno. De alguna manera, ¿no? Vale. Miss... Pringles. Nada. Tenemos mejor Fantasmo ahora mismo. A ver. Ojalá encontrar Revivio al máximo. ¡Oh! ¡Diplin! ¿Estará implementada Hideraple? Pues me hace... Me hace dudar, la verdad. ¿Qué quieres que os diga? Porque no sé... Madre de Dios. Tres características. ¡Golpeario! ¡Fiu! Hasta luego, Maricarmen. Llegate, monestad. Tengo mi seto, puedes estar ahora la persigue. ¡Tienes una lanzanilla detrás de ella! Estoy más generación. Paso, no me voy a meter en combates. Me podéis llamar lo que queráis, pero no me voy a meter en combates. Aquí hay algo. ¡Ah, Escapita! De hecho, había un Pokémon, creo que era un Fomantis. Un Simisides. Vale, decimos el ataque especial. El ataque. Recurrente, no me hace mucho. ¡Payun! La verdad, me esperaba que le quitará menos. ¡Payun otra vez! Venga, Simisides muerto. Escapita. ¡Mierda! ¡Gol! Baricock y Jarabe Bucal. O sea, esto es como el Sprite. Entiendo que es como el Sprite Bucal. Como combate. ¡Prepárate para que me quedaré hechizado ante la magia de mi equipo! ¡Oh! ¡Golpe de agua de gol! ¡Midera será así! El golpe de la mantíbula no había incluido. Vale. ¡Metaláser! ¡Hasta luego! Pero de media vida, pero bueno. Vale, saco el... Me voy a quedar y voy a tirar un Ball Switch. Y lo quería hacer, por si acaso, era el... El que era... ¿Sabes lo que quiero decir, no? El que tiene la habilidad esa. Genial. El Excavar. Sacamos el ataco. Excavar no lo afecta. Golpe aéreo. Lanza rocas. Menos mal que este bicho no tiene apenas ataque. Llega a tener algo más de ataque. Y nos reímos. Vale. Golpe aéreos un por cuatro. Hasta luego, Mari Carmen. Vale. Y Durant... Tiene que ser el Poké con cosas... Poké... Eso... Tal, ¿verdad? Efectivamente. Pues vamos con Iron Hit. ¡Pum! Pasamos a Escudo Real. Garra metal. Se protege y se baja el ataque. Golpe aéreo. Voltun. Me sirve. Escudo Real. ¿Qué tienes? Play Rath. Vale. Pues Iron Hit. Yo no entiendo en qué cambio se está haciendo, pero vale. Me sirve. Vale. Vamos con Iron Hit. O sea, el hecho de que este bicho tenga una habilidad que haga que pueda fallar aumentando su potencia, la de entusiasmo, le acaba de salvar de dropearse al ataque porque ha fallado el Garra metal y no ha entrado en contacto. Bueno, en verdad no ha sido exactamente así porque eso hubiera sido en el turno anterior, pero bueno, también le ha sido útil. Digámoslo así. Tío, a Islas me da demasiada seguridad. ¿Qué queréis que os diga? Corpulencia. ¡Pum! Escudo Real. Nitrocarga. Vale. Está en neutro otra vez. Esto es tal. Vamos con Garra Umbría. Muertísimo. Eh. A Islas es God. Eh, vale. Pokémon. No, tú no. Tú no eres el Pokémon que yo quería. Tú no eres el Pokémon que yo quería. Vale. Vamos con... Vamos con Taco por si acaso. Rayo Carga. Aéreo. Vale. Golpe aéreo y lo matamos de una. Crítico. No era necesario, pero bueno. Vale, bonita. Y a ver qué tenemos aquí. Este es el segundo. Vale. A Islas que ya lo tenemos con el cual no cuenta. Mi telasertista. Hombre, jodete, baila. No tenemos costantes. Confeque patata. Explode. Estímulo. Pueden conectar otra para rocas. Puede ser interesante. ¡Oh! Flamingo. Ah, curioso. Y Lilligant. No es que me haga especial ilusión más allá del Flamingo, pero vamos a por la ruleta. Vale. Tenemos ruletita. Eh, ojalá el... He puesto Gigant. En vez de Lilligant. De verdad, yo lo describo los nombres de los Pokémon en ruleta como que fatal, ¿no? Debería de aprender a describirlos. Pero bueno. ¡Te gira la ruleta! Confi. Bueno, no es que me apasione, pero supongo que lo podrá hacer. Vamos a poner... De hecho esto, vamos a por Confi. Tenemos que ir más que poder ser de paso a nomaterapia. A ver, lo bueno está en qué es el bicho que lleva el bonus. Bueno. Vale. ¿Qué moto le ponemos? Voy a revisar los comentarios de los últimos vídeos. Se lo va a llevar Koki. Venga, se lo va a llevar Koki. Creo que no tiene Poké. Vamos con Koki. Koki. Plas. Voy bien contento con lo que llevo ahora. Vale, la tercera bruja del pleno de la zona. Musarna. Bullet Switch. Crítico. Sabemos a Rayquaza. Me hace gracia sacar a Mega Rayquaza y que lo que salga sea un Rappi. La verdad. Vale, Canon. Un momento de sonido. Interesante. La Estamolga. Vale, moneditas. Y venga, por favor. Algo got. Algo muy top. Vale, Boltund. Intento hacerlo sin mirar abajo. Vale. Hercross. Musarna. Oinkorongui. Oh, Bicabol. Este es got. Este es el que más me gusta de los cuatro... Dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Esto y Hercross. Que Hercross tiene Mega. No sé. De hecho, a lo mejor está implementada. Así que... A lo mejor si me sale Hercross lo compliquemos. Así que vamos a poner ello. Vale. Última ruletita. Y ojalá que salga el Bicabol o el Hercross. Venga. Tres, dos, uno. Que gire la ruleta. Que hable de alguna forma distinta. Hercross, 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 Hercross. ¡Vamos! Hercross. Perfectísimo. Pues nos quedamos con el Hercross y vemos si tiene Megas. Así que vamos a por ello. Vale. Pues nos quedamos con Hercross que es el Pokémon Unicórnio. De hecho, literalmente es la definición. Por eso se llama Unicórnio. No, pero lo que vamos a hacer es... Creo que lo puedo ver desde aquí. Si este evoluciona. Creo que no. Vamos a ponerlo aquí. Este Pokémon evolucionará. Vale. Pues no... Si están implementadas las Megas no son así. Que no tienen por qué estar implementadas. Entiéndase, ¿no? Pero... De hecho es lo que desconozco de este juego. Si están o no. Maravillor, maravillor. Nada. No voy a dormir. ¿Me tratas algo con Disomnio? Vale. Toma. ¡Como mi restaurar todo! La cago. Por todas esas camas de corazón me he quedado sin restaurar todo, tío. Espero que el karma me lo debo en algún momento. Porque, hostia. Y no es por nada. Hostia, porque yo a esto no lo toco. Vale. Vamos con Ever. Elber. Escudo real. No sé quién es más rápido. Y me da más miedo que sea más rápido él. Vamos a jugar aquí a las plays. Porque si me va a tirar ahora Terremoto. Me va a tirar algo que no es a Terremoto. Antiaéreo. Y ahora adivinar qué me haría falta. Vale. Me tira una poti. Crítico. Genial. Genial, macho. Pues vamos con este. Y vamos a hacer esto. Cambiamos aquí a Goyo. Porque me va a tirar antiaéreo. Y... Capazazo Zen. Vale, bien. Le dropeamos la esta. Y abajo metálaser. Masa cósmica, ¿vale? Lleve hojas. Me quita mucho. Vale. Lo bueno es que al menos lo hemos quitado bastante. Voy con Mega Rayquaza. Mientras que no tire Terremoto. No me preocupo. Vale, diga. Drain. Tiramos el knockoff. Gastar los consumidores aquí a lo tonto. Todo se diga. Todo se diga. Vale. Ice Fang con Eldegos. Lo matamos. Ah, pues no. Mira, me lo he montado. Cascada que no hace mucho. De verdad. Lo del autotarget aquí me pone muy nervioso, eh. O sea, podríamos haber tenido aquí una desgracia. Me pone muy nervioso. Vale. Tira ataque aquí. Matamos al Eldegos. Cascada. Y metemos un Ball Switch. Vale. Una Poti. Una Escamacrazón. Y voy a ver si puedo usar Vallas Cidra. Yo qué sé. Mira. Llega a ser un combate esto y me descojono. Vale. Victim el estado alarmado. Le quitamos el estado. Y sacamos al taco. Hoja Buda. Lo aguantamos bien. Golpe aéreo. Hasta luego, Victim. Vale. Pillamos esto, pillamos esto. Y aquí hay algo. Ah, es un cofre. ¿Cuántas íbamos ya? ¿10? Vale, 12. En breves. ¡Breves! Nos faltan 18. Podemos evolucionar. Vale. Astrid. Tienes 5 Pokés sin estado. Vale. Esto es preocupante. Vamos con Ball Switch. Y vamos con Taco. Ladrón. Bueno. Crítico. Joder, te baila. Citrus. Vale. Golpe aéreo y matamos al Scrafty. Minus mal que está quemado. Vale. Golpe aéreo. Mierda que esto tiene roca. Vale. Tengo una duda. ¿Por qué no se ha activado la Berry? Ladrón me ha robado la Berry. La que se ha comido era la mía. Hostias. Hostia. Pues le he dejado pensando que tenía la Berry, tío. Guau, qué cagada. Joder, vaya forma de perder al bicho, tío. Vale. Vamos con Chachi. Terra temblor. Me lo ha explicado. Todo eso día. Me lo ha explicado. Vale. Pues vamos. Tengo todo de la tierra, de verdad. Iron Hit. Talatradora. Pues sale de buen día. Vale. Mook. Tenemos a Goyo. Sale de buen día. ¿De verdad tenía que ser el de Lola? Joder. Pues esto me va a tirar al siniestro. Pues saco a Omni. Jirovil. Poder oculto. Ice Punch. No me hace mucho. Poder oculto. Jirovil. No me mata, pero me como la Berry. Y poder oculto. Vale. Velosom. Es que me vendría a ver el ataco. Pero bueno. Tenemos Ice Fang con Mega Recuaza. Así que no nos tenemos que preocupar. Por cierto, no lo he comentado nada en ningún momento. Pero o sea, habéis estado viendo la semana pasada los cortes cuando pasaba esto. Como era un Pokémon, pues veíais el corte cuando lo cambiaba. O sea, no hay más. Así que vamos a ello. Vale, ya estamos. De hecho, estos cortes los vais a estar viendo sin yo decir nada, ¿vale? Tengo hambre. Tú siempre tienes hambre, ¿no? Me representa. Soy un Pokémon poderoso y requiero mucha comida. Ahora mismo soy un hermano, no se excusa con eso. ¿Cómo eres en tu forma Pokémon exactamente? Sí que ha tardado en preguntar. Es tonto. Pues, eres un pájaro gran. Soy un Pokémon con un aspecto grande. Soy extravagante que surga majestuosamente a los cielos. Es un pájaro grande. Claramente tienes algo en contra de los Pokémon pájaro. ¿Se puede saber qué es? Son cabezotas de su mente y siempre tienen hambre. ¿Es un espacio más descarada que hay? ¿Cabezota? ¿Desobediente? Siempre tiene hambre. Efectivamente, es un pájaro. ¿Y también usas sus plumas para escribir en diarios? Quizá. No conozco a ninguno que lo haga. No sé ya si lo dice en serio o no. Eso me recuerda. ¿No leyó Minos tu diario? No estoy seguro, pero aunque lo hiciese... Yo tengo que encontrarse algo de su interés. ¿Ah, sí? ¿Puedo lo ver entonces? ¡No! Vale, vale. Fione tiene curiosidad. Pero a su vez, Fione quiere respetar la felicidad del amo. Pues Fione se quedará quieta y Fione no cuestionará ninguno de mis deseos. Ya, tranquilízate. Mejor concézate en ir buscando madera por el suelo. Guardamos. Vale. Pote y Pokeball. ¿Cómo vamos de vidas? Vale. Un Voltum. Vale. Nos aumentamos los sextos con la Fadita. O el Teo Cruel, que ya ves tú. Y venga, Poder Oculto y hasta luego, Maricarme. Un poco en la vista de mi E2 se recibe un objeto. Vale. ¡Oh, Secretist! Toma por el ciento. ¡Moscro de Abas! Mente el ataque y el ataque especial si... Vale. Pues por la puta cara. No sabía que tenía un... Con la Torre de Mediosa. Vale, ya hemos capturado todos. Así que vamos a continuar. Parece dolorido. Vale, sí. Este es... Porque me daban cositas. Tabla para Dal. Este ya lo habíamos visto. Por eso no lo he leído. ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Vale. Guerra de Extracto Volador. Vale, mira. Tengo justo para las 15 escamas. Las 3 escamas. Y me he quedado con cuántas... 16. Vale. Me faltan todavía 14 para evolucionar Metagross. Vale. Un Libane. Es planta. Con lo cual el Ball Switch le va a hacer poco. Le va a hacer poco. A ver. No lo he dicho. Pero lo habéis visto. He puesto a Uni. ¿Vale? Vale. De lo que hicimos. Porque es un muy buen bicho. Lo malo es que... No tiene ataques. Bueno. Tumbarrocas me sirve. Vale. Ha fallado. Golgual. Maravilloso. Golpe mordaza. Tumbarrocas lo va a destrozar. Onda tóxica. Empujón. No. Vamos con placaje. La ha hecho pupa. Vamos con un pujón. Uno. Dos. Tres. Y me cansamos. Vamos con Chachi a tirar Terratemblor. Es como un desgraciado. Terratemblor. Lanza mugri. Bienvenida. Terratemblor. Venga. Y hasta luego. Golpe cuerpo. Y con este Terratemblor matamos a otro sualo. Maravillosísimo. Vale. Una poti. Tenemos otra que invita por aquí. ¿Esto qué? Una valla de tomar. Hostia. Pues jodido, eh. No, no. No lo podéis pasar por aquí. Claro. Porque usted lo diga. Mi nombre es Eva. Y tengo los directos de mi jefa de no dejar pasar a nadie. ¿Quién es tu jefa? Quiero que no se contara contigo. Pues nada. Tendremos que meter. Espera. Es una fuerza de alguien en la que he metido. Quiero que sí. Enfrenta a ella. Aislas. Vale. Poder oculto. Espada. Santa. Vale. Poder oculto. Y lo deberíamos de matar. Estando en forma espada. Buah. Que es. O sea. ¿Me explica alguien por qué está Anihilate? Pero no en las megas. Vale. Pues si está Anihilate. Vamos con Elber. Escudo real. Para que se baje el ataque. Eso no tiene efecto de contacto. Me ha flinchado. Escudo real. Puño furia. Esto sí tiene efecto de contacto. Tiene 50 de potencia. Vale. Perseker. Perseker. Es que me tendría que sacar a la chachi. Vamos con Unie. Iron Heat. Bueno, se te ha amado, ¿eh? Bueno, se te ha amado. Sí, señor. Vale. Nos curamos. Iron Heat. Iron Heat. Bueno. Como me va a seguir tirando en un Heat. Voy a sacar a Goyo. Que lo aguanta bien. Y un... Casta 12. Y así aprovechamos el objetito. Dejamos el ataque. Perfecto. Flinchamos otra vez. Perfectísimo. 2-0 la defensa. Maravilloso. A ver si estamos de puta madre. O sea. Este... Admito que este objeto de... Que pegar con un ataque super eficaz... Poco eficaz. Eh... Te... Mejore. El este... Que por cierto, yo a fallar y nos reímos. Vale, vamos con... Vamos con Mega Recuaza. No caff. He leído sacrificio y donde me he visto. Vale, viene un Pachirisu. Va, me ha dejado media vida justa. Me encanta porque le tiro la Berry pero se la come. Vale, pues vamos con Elber. Si tiras... Eh... Super Fang. Yutur. Vamos con Nero Hit. Que bueno, en algún lado estará, digo yo, el Pachirisu. Escudo real. No me fío. Nos volvemos a la forma defensiva. Garrumría. Venga. Eh... Escudo real. Mierda. No me quedan papés. Moflete estático y Ironhade. Venga, hasta luego, Maricarmen. Bueno, ¿podrías pasar? No te queda otra. Vale. Hay un Sudogudo y hay un Brambergast. ¿Por qué tengo la impresión de que alguien se va a equivocar? Parece que va a estar de una ley. ¿Recogemos alguna? Oh, oh, Yancy. ¿Sabes lo que es la madera, verdad? Pues claro que viene eso. Entonces recoge la solo y únicamente madera. ¿No? Obviamente. Bueno, la jerezca también podría servir. Me preocupa lo que vaya a encontrar, pero está bien. Concéntrese, ¿vale? Esto es por lo de las perlas. De verdad que no lo hago puesto. Fíjate, vine a ayudar a buscar. Mis oídos, Odis. Vale, entiendo que tienes que ir a por los pokés. Este bato de ojo de paja servirá. Oye, ¿a dónde crees que me abuela aquí? Eso es un Pokémon, Mr. Nouncy. Déjalo tranquilo. Y se va a caer sus hierbas encerrado en un alma en pena. Tenga cuidado. Entiendo, lo siento. Venga, Sudogudo, te toca. Esto tiene pinta de quemar bien. Oh, no. Con todo respecto a mi instalación, ¿cómo ha podido subir solo todo este tiempo? Es ningún más distinto entre los materiales más comunes y simples Pokémon. Bueno, nunca tuve que hacer nada de esto solo. El videojuego siempre me ha ayudado a recolectar frutos. Encontro algo que se necesitaba, sí. Oh, debes ser al cual el que dejó atrás de su casa. ¿Vive con usted? Así es. Era uno de los Pokémon que usaba para combatir cuando era portador. Él fue el único Pokémon que se quedó conmigo tras liberar a los demás. Ahora que lo pienso, le debo mucho. ¡Eres tu vida! Es bonito ver como humanos y Pokémon bien juntos y se ayudan. También sería bonito que acabásemos con esto cuanto antes. Fione, haz el favor de decirle a Mr. Anthony qué tipo de madera coger. Sí, será mejor. Así, Anthony, Lucius y Fiore recolectaron todo aquello que pudiera servir de como estilo de resaron al barco. Oye, Lucius, sé que tienes presa por tu orsario, pero ya que hemos acabado bastante al sur, ¿le estaría ahí si pasamos por mi casa en Isla Briz o antes? Será rápido, solo quiero ver si el dibujo Wall está bien. Y no quise adorar el trabajo de Preta, pero... ¿Qué? Mr. Anthony, ¿y tengo en cuenta las consecuencias de que podrías suponer nuestra demora? Ya es solo por mí, y más y más Pokémon están perdiendo su forma de convertirse en burbujas. Y si la segunda tiene razón y quiero resolver el problema, no podemos permitirnos para definir un solo segundo más. Oye, incluso si Warren se haya convertido en burbuja, pero eso entienda que... ¿Cómo has dicho? Bueno, es una suposición, estoy diciendo que realmente... Pues ya sabes a dónde vas, hijo de mi vida. La has cagado. ¡Ah! ¡Anthony, espera! ¡No, no lo dejas aquí, oiga! ¡Anthony puso rumbo rápidamente a Isla Briz o... Y no entiendo la mayoría de indicaciones que Lucius y Fiona le daban. Tengo que ser a casa cuando antes, y te sabes si el dibujo Wall está. ¿Puedo hacer viaje rápido? Tardo menos. ¡Wall! ¡Biojo Wall! ¿Sigues ahí? ¡Anda, Tony! ¿Por qué estás tan nervioso? Justo acababa de ordenar unos croissants. ¿Quieres uno? Están carbonizados y la música no me hace gracia. Aunque se me han quemado un poquito. ¡Pretad! ¿Dónde está Wall? ¿La morsa? Pues algo que dice, se fue anoche al play y no ha vuelto desde entonces. Yo no me preocupé ella, seguramente quisiese algo de fresco y... Oye, ¿de verdad que no quieres cruzarle...? No te creo. ¿Qué dices? Que no hay nadie. ¿Un momento esa burbuja? No puede ser él, ¿verdad? No puede ser el viejo Wall. ¡Ah! ¡Vistana, se deja de borrondar para otro! Lucio, ¿cuál es ese Pokémon? Pues, pues... Su forma está más allá de cualquier salvación. Jamás había visto algo así. Es como si el ciclo hubiese abandonado el planal de este Pokémon intencionadamente. Si alguien está en contacto con ella en su estado actual, no sobreviviría. Lucio, si no sabes cuál es, solo tendríamos que hacerlo de siempre, ¿no? No, Gris, el curro de vidrio. Incluso un mero intento de resolución resultaría fatal. No hay nada que hacer al respecto. ¡Por que tú lo digas! Aparta de en medio. Ni hablar, no piensa hacerlo, no permite que ponga su vida en peligro. Lucio. ¡Ah, no, otra vez no! ¡Anthony, tiene que escuchar! Aún si ese Pokémon fuera Wall, ya ni nada hay que hacer por él. ¡No le des tu vida en vano! No es que no quiera, de verdad. Piénselo, por favor. Usted, usted me dijo que es importante respetar a aquellos que se van. ¿Crees que sacrificarse en un intento y ayudarle sería lo que su Pokémon habría querido? ¡Tss! ¿Por qué? ¿Por qué siempre acabo arrepintiéndome de todo? Debía haberme quedado contigo, beijo igual. ¡Anthony! Oye, Fionny, ¿te importaría volver a la casa? Yo me ocuparé de esto, lo prometo. Esto va a salir mal. ¿Usted? ¿A usted no se le da precisamente a Tarkon? Por favor. Por favor. ¿Le gustaría hablar, Mr. Anthony? ¿Hablarlo? Además del guardián del mal, ahora te crees psicólogo. Sí, tiene el título ahí en la pared. Lo lamento, no sé que es un psicólogo. Bueno, al final, de una forma u otra, al final todos se han ido de mi lado. Mi mujer, mi hijo, Wall. Esto no fue su culpa, soy de Mr. Anthony. Y en cuanto a su mela tampoco, no. Sí que lo fue de yo. Tras recorrer medio mundo con mi mujer como aventurero, lo único que quería era un lugar donde criar a nuestro hijo y vivir tranquilos todos juntos. Nos atamos en esta isla y pasamos unos años muy felices. Kyle llevó a cumplir ocho años. Esa mujer dijo que quería que Kyle fuese a estudiar en otra región y que tuviese una formación adecuada que a la isla no le podíamos dar. Y yo me negé. Es cierto que a Kyle siempre le interesaron los libros y no hacer el mundo, pero no teníamos que viajar para hacer eso. Y además, tenía miedo. Después de pasar parte de mi vida enfrentándome a poco a mil personas perigosas como portador, por fin conocía lo que era la tranquilidad de tener un hogar en una familia. No quería abandonar este lugar, no quería abandonar lo que tanto esfuerzo me costó conseguir. Tuvimos una disculpa y entonces mi mujer dijo Pues Kyle y yo nos vamos. Aquel mismo día cogieron un barco y tras pensarlo en frío tras unas horas salí tras ellos. Pero ya era demasiado tarde. Habían embarcado y al día siguiente dieron la noticia de que una tempestad había hundido el navío en el que iban. Empecé a pensar en todas las cosas que pude haber hecho y no hice. Nunca le pregunté a Kyle qué era lo que él quería. Ni consideré el valor de las palabras de mi mujer que solo surga por el futuro de nuestro hijo. Me arrepiento de todo ello y a día de hoy sigo haciéndolo. Siempre acabé tomándome las decisiones que acaban hiriendo a alguien más. Debo ser una persona horrible. Eso no es verdad. Usted me salvó y ayudó a arreglar mi rosario. Os juro que he leído Collar. O sea, sé que he dicho el rosario pero mi cabeza ha leído Collar. Incluso se enfrentó a las guardianas para que tráan razón. La edad ya que accedió a mis súplicas conoció a Fiona y recuperó su... Conocí a Fiona y recuperó su barco. ¿Y cree que no me di cuenta de su entusiasmo cuando veía Pokémon nuevos durante el viaje? ¿Sarpiente también de ello? ¿Sarpiente de habernos acompañado todo este tiempo? No, pero... Entonces no diga que todo lo que está haciendo está mal. Es buena persona. Me cago en la leche, me salta el diálogo. Me he venido para arriba, lo siento. Si realmente fuera una mala persona, no se arrepentiría de nada. ¿Me equivoco? Lucio. ¿Cree que por haber ido con su familia habría impedido la tormenta? Si ni me perqueté de ellos y ser el guardián del mar. O sea, hay que darle dramatismo, ¿no? Igual con lo que ocurrió. Lo curioso Warren, de no haber sabido tan inútil... De no haber sido tan inútil como a Zamperni un salio, habría podido salvarle. ¿Acaso no me ve lamentablemente? No. Trato de arreglar lo que hago mal porque pasar el tiempo remitiéndome no sirve para nada. Joder, macho. El discurso maravillista que está soltando. Que encima es... ¿De qué no sueltas tan gracioso? No, nada. Estaba pensando que seas un psicólogo horrible. A ver. Como psicólogo, no como el que hace las galletas de la fortuna. Tampoco como el que pone mensajes motivacionales de los postres de gatitos, sí. Sí, yo lo veo. Ech. Pero muchas gracias, Lucio. Y te daba un poco de tiempo para distraerlo y soltar alguna cosa que lleva adentro. Tiene razón, tal vez debería dejar de pensar en arrepentimiento y empezar a actuar en consecuencia. Haré lo que sea por tratar de ser mejor persona. Me alegro de oírlo. En ese caso, podemos ver a su casa por Fiona y cuando usted diga, claro. Pobre Wall, tío. ¡Aaah! ¡Que no te lo comas! ¡Te pondrás maldita! ¡Qué pesado! Dicho que se están un poco chas moscados y ya. ¡Tony! Dile a tu estrellas Pokémon por elante que los croissants están bien hechos. ¡Anthony! ¿Cómo estás? Me cuesta aceptarlo, pero al menos estoy más calmado. ¿Están negros porque se han quemado? ¿Pero crees que es el color natural de un croissant? ¡Fillí! Ah, vaya. Imagino que has usado la masa que tiene guardada, ¿no? ¿Pretta? Si aún queda, podemos hacer otro. ¿La hice yo, por cierto? ¿En serio? Además, ¿no cree que deberíamos darnos prision llegar a...? Las prisiones también son importantes. Pienso con el estómago. Me representa. No tardaré. Habré una hornea oada y nos iremos. ¡Yupi! Tenerá sus famosos croissants. ¡Roy Sants! ¡Ah! ¡Han salido bien! ¿Veis? Solo tengo problemas al recolectar los ingredientes. Se va muy loco por pensar que es lo más importante. Ah, sí que lo admite. Sí, lo admito. ¿Pasa algo? Me llevaré algunos para el cambio. Y por cierto, espérate. Comerte... O más bien, desperdiciar mis provisiones no estaba en el trato. Así que lo descontaré de tu trabajo. ¡Ah! ¿Me has pillado? ¿Sabes lo que no es croissants? ¡Roy Sants! Qué palabra más odiosa. Encima ni no sale francés el niño. Parece que es todo. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando vayas? Está, pues listo. Ostras. ¿Qué queréis que os diga? Me ha dejado lo del viejo igual bastante, bastante frío, ¿eh? O sea, no me esperaba que muriese. O sea... Pero bueno, o sea, no sé. El ciclo de la vida se suele decir. Pero bueno, chicos. O sea, más allá de esto. Espero que os haya gustado la serie. Espero que os haya gustado el capítulo. Y eso es lo que toca. Pulgar si os haya gustado. Si no, también el apoyo si os ha gustado. Suscribiros y suscríbete. Y todo lo demás. Como de costumbre, dadle a la campanita. Si no, no lo habéis dado. Y nos vemos mañana con más. Un saludito. ¡Ay! ¡Gracias!